Esta vez nos vamos al centro de Inglaterra. Bienvenidos a Silverstone. Este circuito tan modificado a lo largo de la historia es un clásico de la Fórmula 1. Nosotros disfrutaremos de la versión del 2006 y el monoplaza es el famoso Skip Barber Fórmula 2000. Empezamos con la recta de meta, que es corta pero suficiente para intentar algún adelantamiento en la primera curva. Siendo rápida y técnica en su trazada, los pilotos tendrán que dar lo mejor de sí en ella si quieren tener algo de tranquilidad en las chicanes rápidas llamadas Beckers, donde el Skippy no lo pondrá fácil al que quiera pasar demasiado lanzado por los pianos. Veremos paralelos muy peligrosos con muchas frenadas en esos cambios de dirección. Os presento la recta más larga del circuito, la Hangar. Perfecta para que nuestros pilotos intenten adelantamientos y los más rezagados se agarren al rebufo. Continuada por Stowe, la curva 7 rápida derechas con posibilidad de salir rápido para afrontar la curva 8 con su fuerte frenada y un paso lento, pero que admite más de una trazada para seguir la larga curva 9 y 10 que se abre al final. Una buena trazada permitirá a los pilotos ir a por la curva 11 y 12 con ventaja y defender la posición. La siguiente, Bridge. Los pilotos tendrán que coger bien el interior si quieren pasar por la curva 14 a buena velocidad y empezar el último sector con buen pie. En esta parte del circuito se verán la mayoría de adelantamientos con una frenada fuerte en la curva 15 y en la última curva, a derechas, los pilotos deberán salir rápido para llegar a meta por delante de sus rivales. Un circuito largo, técnico, rápido y con mucha historia por detrás. Seguro que nuestros pilotos nos darán un buen espectáculo. Ahora seguimos con la retransmisión de la Liga Nacional de Escuderías. Suerte a todos los pilotos y disfruten con ellos.